Hoy mi cantar se sentirá Pues traigo de mi patria sabor tropical Y vuelvo a amar arena y sol Pues vengo del Caribe, zona del calor El ritmo está sonando ya La conga y el bongo comienzan gato Tocar pan al compás de esta ciudad Que ya comienza a oír, sentir y compartir Compartir Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumbo, mambo o flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Te presento una raza de colores Diferentes que se funden para hacerse transparente Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Mi sangre ya caliente está Corriendo por mis venas nunca parará Y el corazón ardiente está Vibrando de emoción y listo para amar Para amar Yo represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumbo, mambo o flamenco Lo que importa Lo que importa es el sabor y el movimiento Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento una raza de colores Diferentes que se funden para hacerse transparente Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Y yo represento Sentimiento Sentimiento Los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Yo represento Sentimiento 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 Mi sangre ya caliente está Corriendo por mis venas nunca parará Número por mis venas nunca parará Una raza de colores diferentes que se funden para hacerse transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente, ña, ñea Yo represento, sentimiento, sentimiento Los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos A los siren hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Yo represento, represento, sentimiento, sentimiento Soy latino con un sabor ropa y cañal, mi amigense Represento, represento Gracias por ver el video Gracias por ver el video.